Estamos pensando en trabajar para ganar este partido y pasar esta ronda que es muy importante para nosotros. Estamos contentos de jugar en casa con la afición y es verdad que lo queremos hacer muy bien para ellos, para el club y queremos pasar esta ronda que es muy importante para el club. Nuestro último partido en casa era contra el Betis en Copa creo y lo hicimos muy bien y queremos hacer lo mismo, ganar esta ronda y pasar a las semifinales. Un escenario así sería muy perfecto para nosotros. Es un partido de Copa, es muy diferente, no es la Liga. Nosotros tenemos que centrarnos a ganar este partido y no confiarse. Hay que trabajar duro, hay que ir fuerte y bueno, vamos a dar todo para pasar esta ronda y ir a las semifinales. Afrontamos cada partido como viene y nos toca la Copa del Rey y cuartos de finales. Es un partido muy importante, entonces tenemos que trabajar duro para conseguir esta victoria y pasar. Yo me siento muy bien, intento darle todo en el campo. Trabajar es el camino. Si queremos llegar a conseguir nuestro objetivo, tenemos que trabajar duro y intentar ganar los partidos. Queremos que nos animen la afición, pero que se centren en el partido y el pasado es el pasado. Hace tres años le hemos ganado la Copa del Rey. Eso está en el recuerdo y ojalá que podamos volver a repetirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!